Nos sorprende un profesor del nivel primario, profesor, hermano Pedro Castillo, gana las elecciones en Perú. Un saludo desde acá al profesor. ¿Y qué plantea el profesor Pedro Castillo? Coincidimos con su propuesta, también era nuestra propuesta, plantea asamblea constituyente para refundar Perú. Felicidades, un aplauso para el hermano Pedro Castillo. Y en lo económico que plantea, en lo económico que plantea, nacionalización de la minería y los hidrocarburos.